Estamos llamando televidentes por nuestro recorrido por las provincias, nos dirigimos ahora hacia la provincia de Ocaña, porque allí la Gobernación del Norte de Santander viene realizando diferentes talleres en funcionarios públicos. Esta jornada se extenderá por supuesto en todo el departamento, pero comenzaron allí en Ocaña. Nuestro periodista Raúl Rolando Castro nos amplía esta información. Raúl, muy buenos días adelante. Compañero, buenos días. La Gobernación del Norte de Santander y el Departamento Administrativo de la Función Pública han traído esta capacitación al municipio de Ocaña, pero se hará extensiva también a los demás municipios del Departamento Norte de Santander. El fortalecimiento institucional de las capacidades en las entidades territoriales fue el objetivo de la jornada de capacitación que la Gobernación del Norte de Santander desarrolló en Ocaña, en alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública y que estuvo dirigida a jefes de control interno, de personal y administrativos de los municipios que conforman la provincia. Para que todas las entidades y sobre todo los alcaldes tengan conocimientos sobre el tema de CIGEM, MESI, rediseño institucional, el nuevo plan de planeación y gestión y así sucesivamente. Para los miembros del Departamento Administrativo de la Función Pública, este tipo de escenarios son ideales para despejar dudas entre los funcionarios y evitar así sanciones a las entidades que dirigen. Queremos generar procesos de buen gobierno y queremos apoyar a todas las entidades en todos los temas que están en función pública. La intención es que todos los municipios, todas las alcaldías, consejos, personerías, hospitales, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de servicios públicos ingresen en este nuevo proceso. La segunda jornada está prevista para los días 20 y 21 de noviembre. De momento se realizan planes de acción puntuales que se extenderán hasta finalizar el año 2017. Los funcionarios indicaron que este tipo de capacitaciones son importantes para evitar caer en algún tipo de error que conlleve algunas sanciones a las entidades territoriales para las cuales están laborando. Estaremos atentos al desarrollo de este tipo de jornadas importantes que implementa la gobernación del Departamento en la provincia de Ocaña. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro. Buenos días, región.